¿Quiénes son los que han venido? Hacia donde marchan ya, de pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya Y esa iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará No te turben las pobrezas, siempre triunfas ante el mal Gozarás de tus tristezas, tendrás gozo celestial Y esa iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará ¡Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas! ¡Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas! ¡Cristo vive! Bendito sea tu nombre Dios Cuando la trompeta suene, te será una gran señal Y es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará ¡Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas!